Vísteme despacio que llegó el amor No quiero sentir la prisa, quiero su calor Viene salpicando todo alrededor Viene contagiando con su ritmo y su calor Aconando el tiempo para no parar De enfrentar por su camino lo que lleva atrás Sucede que algo malo va a pasar Y es mejor tarde que nunca hay que comenzar A repartir amor Sin darle tiempo al tiempo A repartir amor Y al que no quiera entrasar se le dará un jarrón A repartir amor No importa en qué momento A repartir amor Y al que no quiera entrasar se le dará un jarrón Vísteme despacio que llegó el amor No quiero sentir la prisa, quiero su calor Viene salpicando todo alrededor Viene contagiando con su ritmo y su tambor Desahuciar su ancla no es inteligente No se puede quedar limpio con toda la gente Y si tú crees que algo malo va a pasar Es mejor tarde que nunca hay que comenzar A repartir amor Y al que no quiera entrasar se le dará un jarrón A repartir amor Sin darle tiempo al tiempo A repartir amor A repartir amor Y al que no quiera entrasar se le dará un jarrón Y el que no quiera entrasar se le dará un jarrón Y el que no quiera más que me pida 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 Y es que el amor, que te quiera morir, que te quiera morir, que te quiera morir Que te quiera morir, que te quiera morir, que te quiera morir 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 Gracias. 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 Gracias.